hola hola mis amigos nuevamente con ustedes hoy traigo una receta deliciosa una receta bien fácil y a la misma vez mire que va a quedar encantado toda su familia o sea es una receta con si yo lo que le llamamos codito verdad yo lo hice también de unos espaguetitos aparte y lo dice verá para probar lo puede hacer con espagueti o con macarrones yo usé los sitios los coditos pero puede hacer yo creo que con cualquier pasta que usted desee pero muy espagueti por el sitio ese valor no y el espagueti no tiene que ponerlo sinceramente no usted sigue la receta al paso y usted va a ver qué delicia a mi hija carmen yo les gané protesto le fascinó lo llevé a la conferencia de mi hijo a la clase de karate que tenía no éste estaba mi hijo tenía ese día en la sienta negra que se le van a entregar y tenemos que llevar un par la cada cual iba a llevar una comida es diferente mire todo el mundo que me encantó con son coditos que lleve con esos macarrones en esos sitios este diferente parecido a uno que yo había dicho por este lleva zanahorias en chile serrano y chile poblado yo le puse un poquito de méxico así que sígueme a mi cocina y verás qué rico te van a quedar ese plato cuando lo hagas en tu casa te recomiendo que lo hagas te va a encantar ese día que tu marido llegue a hacer un trabajo mira tiene un pan con ajo una ensaladita bien rica y esos espaguetitos huesos esos sitios y tú verás como el amor dice la que se mantiene a través de los tacto de la comida pero cómo se va a volver a enamorar así que mantiene ese hombre enamorado nos vemos vamos vamos bueno aquí tenemos nuestros ingredientes ahora tenemos aquí es zanahoria ya picadita tenemos una cebolla tengo seis ajo un serrano un cebollín tengo aquí dos chiles que tengo ya lo pasé en el fuego puse en esta bolsita tengo sour cream tengo tuna que son mozarela tengo parmesan y tengo unos coditos unos sitios aquí tengo el agua eche un poquito de sal y un poquito de ajo en polvón para poner a cocinar nuestros sitios nuestros caracolitos ok aquí tengo dos poblanos el pepe poblano ahora los poseen en el fuego y lo puse aquí para que suden para limpiarlo quitarle la piel verdad cortarlos en las quitas así que voy a empezar a cortar mi cebolla aquí tengo un sartén vamos a poner un poquito de oliva y vamos a poner nuestra cebolla con nuestros ajos a cocinar voy a comenzar por aquí picando mi cebolla yo le digo mi cebolla china vamos a picar todo lo que es la cebolla el cebollín que es este el serrano el poblano le voy a decir ustedes han visto como se limpia el chile poblano ese lo pasamos por el comar lo pasamos por el fuego directamente hasta que se ponga un poquito verdad como negro que se cocine también lo pueden poner al horno por eso es mucho trabajo te lo ponen en el fuego o en el comar con un sartén y avanza más rápido lo ponen en una bolsa de sándwich verdad y lo ponen a sudar esta marxecita así nosotros la sembramos y volví a crecer para que ustedes lo sepan como dice puerto rico cortamos nuestro el chile lo voy a hacer esta vez con la semilla porque donde vamos esto es para un para la mi hijo tiene hoy verdad le va a entregar lo que es su cinta negra y una partecita de ese vídeo lo voy a poner aquí para que lo vean y yo tengo que cocinar hoy para llevar todos verán llevan un plato diferente y yo voy a llevar este ok así que yo quiero hacer esto verdad totalmente diferente este es parecido al que habías hecho con los canelones la otra vez la única diferencia que este le voy a poner verdad unos ingredientes extra este va a ser a mi forma que fue una receta de mi amiga lula este es ya a mi estilo ya este no es la receta de lula ya este estilo yo hago el dividirin y boncibirin como me digo yo misma recuerden que yo le hago la receta ustedes le ponen y le añaden velar de acuerdo a su gusto y esto es lo que yo le voy a hacer aquí esto no lo voy a partir muy muy pequeñito tampoco muy grande quiero verla encontrarles pedacitos de lo que es la cebolla así que vamos aquí yo voy a ir poniendo mi sartén a calentar espérate un momento que yo puse mi sartén vela a calentar para poner acá a cocinar lo que es nuestros vegetales por aquí vamos a comenzar con lo que es la cebolla voy a pelar mis ajos siempre recuerde yo mis ajos lo doy un cortecito en el medio y le saco lo que es la cascarita esa y lo corto esta vez lo voy a cortar pequeñito no lo voy a no lo vamos a majar ni lo voy a pasar por yo creo que lo voy a hacer así pequeñito y ahí lo tiro también así que yo voy a picar terminar de picar mi ajo y voy a regresar con ustedes ese es mi nieto jugando entonces mi sartén vela ponen un poquito de aceite y voy a poner nuestra cebolla y todo lo que picamos vamos a echarlo todo ahí vamos a mover todo vamos a darle algunos minutitos antes de echarle lo que es la zanahoria porque no queremos ver que la zanahoria esté muy aguada queremos que nos quede un poquito lo que es crispy voy a seguir echando los ajos recuerde puse seis ajos no son muy grandes ahí me está llamando y esa no es Iris esa es mi nieta ahora voy a contestarle esa llamada y regreso con ustedes por aquí tenemos los que son nuestros poblanos los chiles poblanos ya sudaron mire que fácil con la mano misma mire usted mire como le sale lo que es el pellejito mire nos vamos debajo del agua y lo hacemos mucho más fácil mire por eso es que lo ponemos a sudar porque cuando suda lo podemos sacar el pellejito bien fácil mire me voy a ir debajo de la pluma ojalá vale esto y regreso cuando estén estén todos limpios por aquí tengo ya limpiamos nuestros chiles poblanos como pueden ver le sacamos lo que la semilla y si no quiere que pique pero si le saca esta venita pero yo no yo si se la voy a dejar lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar a lo largo como hay juliana esta forma este chile es delicioso fíjense ahí realmente no pica y relleno buenísimo lo pueden conseguir mire así ve ya lo tenemos verdad lo que es rellenito digo ya lo picamos verdad en forma de juliana y como estaba diciendo este chile es delicioso a mi me encanta realmente es uno de mis preferidos el chile poblano relleno con carne o queso vamos a hacer una receta después de los chiles rellenos con queso y ustedes les van a encantar realmente es deliciosa ok aquí tenemos verdad nuestra cebollita nuestro serrano nuestro ajo nuestro cebollín verdad ya está ustedes lo pueden ver que ya está traslúcido verdad ya cambio la cebolla a su color está ya casi dorando no tenía fuego bajito lo que terminaba con esa cosa le subí el fuego como estoy ahora aquí cerca le subí el fuego recuerden cuando usted no esté pendiente de las cosas pues vamos a ver a lo que es reducirle el fuego porque si no se nos quema ok vamos a ponerle pimienta le pueden poner pimienta blanca si quieren yo le voy a echar negra y vamos a ponerle sal en la otra vez yo no le eché la salsita la sal y queda un poquito verdad que después cuando se cocina no sé por qué porque el queso no tiene mucha sal tampoco el que yo compro vamos a poner lo que es nuestra zanahoria recuerden que es totalmente diferente este más o menos lo vamos a echar como una taza de zanahoria molida vamos a poner y vamos a poner lo que es nuestra tuna vamos a echar 3 latas de tuna pequeñas me gusta esta blanca esta es diferente esta es albacoa esta es como tuna anyway ahí está vamos a mañar muy bien vamos a mezclar todo muy bien vamos a poner nuestro poblano miren que bonito se ven estos colores divinos de verdad que sí pruebelo pruebelo a ver si ha cogido bastante salsita sal yo lo voy a echar un poquito más lo de pimienta está rico pica un poquito tengo por aquí un consomé de vegetal recuerde este es totalmente diferente al que hicimos la otra vez totalmente diferente ok nada lo único que tiene igual sería el sour cream la cebolla y la tuna ¿verdad? pero se le ha añadido otros ingredientes ¿verdad? totalmente diferentes vamos a echar el sour cream quería decirle a mis hijos que estoy muy contenta ¿verdad? con mis suscriptores gracias cada día que yo voy y miro esos comentarios tan hermosos yo digo oh my god como me gustaría conocerlos cada uno irnos a tomar un café tener una conversación conocernos más a fondo realmente gracias ok aquí le puse le puse dos porque son pequeñitos ok la otra yo le puse uno pero era un poquito más grande ok vamos a ponerle por aquí ya estamos todos ceñándola el queso mozzarella y el queso palmesano aquí tengo ¿verdad? queso palmesano lo voy a echar aquí voy a ganar un poquito para echárselo por encima cuando lo pongamos al horno pero yo quiero que quede bien cheesy hoy así que le voy a echar un poquito más de de quesito para aquí esto está congeladito así y vamos a menear vamos a mezclar todos nuestros ingredientes súper súper de bien ya ve como el queso comenzó a derretir un poco y van a chequear ustedes lo que es la sal ok vamos a buscar vamos a probar ok ahí ven el queso oh my god tiene un poquito más de sal por aquí mire ese serrano le ha dado un clase de sabor a esto que es increíble de verdad que sí ok yo lo que voy a hacer es que yo voy a apagar porque ya todo está ¿verdad? vamos a apagar y vamos a apagar recuerda que eso va a ir al horno en algunos 10 minutos solamente para que se derrita el queso yo lo voy a poner ya cuando me vaya a ir porque a las 2 es la cuestión va a ser la 1 como más o menos como a las 2 menos 4 lo pongo cosa que cuando llegue ya todavía está calientito recuerda esto es para la ceremonia de mi hijo parte de la ceremonia la van a ver en este video y parte de la de la comida que lleven todos los padres porque ustedes van a ver comida ahí de todos los países desde China hasta de H&B que lo compran ahí así que voy a chequear mis switch va a regresar tenemos ya la pasta ready ya la cocinamos nuestra pasta y aquí tenemos lo que es nuestra salsa que hicimos como pueden ver ahí que voy a hacer yo voy a echar porque no la quiero usar completa porque quiero usar para unos espaguetis y esto es demasiada para esa yo voy a guardar para hacer un espaguetito para los nenes acá aparte voy a sacar un poco de la salsa y la ventaja es verdad que usted puede guardar esta salsa yo voy a coger y voy a guardar un poquito de salsa para mí aquí guardé un poquito ahora la vamos a guardar la otra la vamos a reservar para nuestros espaguetis y lo que voy a hacer aquí yo voy a poner aquí y voy a ir meneando según vaya necesitándola vamos a ir mezclando muy bien nuestra pasta yo creo que la voy a poner en el salte y después la paso aquí mucho mejor la pongo aquí que no quería hacer diferente pero nada vamos a hacerlo así como lo hago yo en mi casa ok mezclamos todo mire que divino esto lo ponemos al horno y hacemos lo ponemos al horno también con unos huevitos duros con pimientos rojos por encima para que se vea bien bonito después que lo ponga al horno le ponemos unos adornitos con unos pimientitos mire que bonito ahí está mire que bien esto es una cena rápido mire para esos momentos ¿sabes? ¿qué hago? ¿qué hago? yo siempre he dicho algo rápido algo rápido y delicioso dice ¿qué hago? Dios mío que viene gente mira yo no sabía que yo tenía que cocinar hoy para ellos de verdad que no sabía la mucha gente me dijo tienes que traer algo porque tenemos la ceremonia yo ¿qué? ceremonia y no, no, no no puede ser así que mis hijos así quedaba nuestro plato yo lo voy a poner al horno vamos a ponerle queso por encima queso parmesanito más quesito por encima ¿verdad? por aquí y lo ponemos al horno hasta que el queso ¿verdad? con un colorcito más o menos ahí y eso es todo así que yo yo no me voy a despedir de ustedes porque recuerden de aquí vamos a ir para la ceremonia y voy a tomar un poquito de video de la ceremonia para que vean ¿verdad? en sí de lo que estoy hablando esto es un plato que hicimos unos sichos o coditos ¿verdad? como lo llaman en Puerto Rico con tuna chile serrano chile poblano y zanahoria y tuna yo creo que ya se la mencioné dos veces pero no importa y el quesito parmesano y el mozzarella así hay sour cream ¿ok? así que yo le voy a dejar las recesitas abajo ustedes la buscan ahí así que yo voy a me voy a dar un bañito mire hoy me toca hoy es sábado me voy a dar un bañito pongo esto al horno y regreso con ustedes allá en la ceremonia de mi hija ¿ok? eso queda después ya se pone al horno esto lo tenemos ahora lo vamos a llevar para la ceremonia ¿ok? yo hice se acuerda la pasta que había sobrado ¿verdad? voy a prenderla aquí perdón la salsa de los coditos pues yo hice unos espaguetis que le dije que le iba a guardar con unos espaguetis mire lo probé y está mire ay mamá esto es delicioso y este sí que no lo puse al horno esto es solamente así así que lo puedes hacer como quieras así al horno como usted quiera como más guste como quiera queda rico y delicioso aquí tengo los espaguetitos ¿verdad? así los servimos mire con los chiles serrano mire que hermoso voy a dar una vuelta aquí el plato estas son dos formas usted lo hace con un espagueti o lo hace con los coditos como usted la prefiera yo voy a poner a mi hija aquí para que los pruebe y le diga cómo quedaron ya yo le dije cómo quedaron pero yo quiero que otra persona se lo diga ahí está Carmen deleitando de los espagueti mmm mmm that's so good you like it? es tuna tuna tiene jalapeño tiene serrano zanahoria tiene sour cream tiene mozzarella y parmesano ok está bueno así que mis hijos los invito ¿verdad? hacerlo como usted desee mire o la forma de los espaguetis o la forma de los coditos yo voy a preguntar ¿te gustó la pasta con chuna? sí me gusta la pasta con chuna esto fue lo que sobró que va a faltar gente que comer eso mire aquí estoy mire que ritmo eso está delicioso oh ok yo voy a usar chopstick ok él va a tratar ahora mire eso aquí tenemos al maestro de oh my goodness él sabe cómo usarlo ahí está ¿te gusta? sí me gusta mucho ándale le va para mi video del 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 youtube ¿de esta? like this tummy chau 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 chau